En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Osasufres, municipio de Hidalgo, inició operaciones el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica que coloca a Michoacán a la vanguardia en uso e investigación de este recurso, aplicado en las llamadas energías limpias. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, entregó al rector de la Universidad Michoacana 50 millones de pesos de un total de 239 millones de pesos de inversión federal que se destinará a este espacio que será operado por 22 instituciones académicas y empresas. Regresamos con mucho gusto a Michoacán a la entrega de la primera administración de recursos para el inicio de las actividades del semiegeo Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por un monto aproximado de 50 millones de pesos, que es el anticipo de un total de 239 millones de pesos que es la cifra con la que el Estado de Michoacán se verá beneficiado. El titular de CENER explicó que los 239 millones serán destinados durante cuatro años para el desarrollo de proyectos estratégicos, así como la formación de recursos humanos, el fortalecimiento y creación de laboratorios. Asimismo, el compromiso de las empresas michoacanas con esta iniciativa debe atraer una inversión concurrente al Estado de 69 millones de pesos más. Durante la gira también se realizó una visita de revisión al Proyecto 275 Central Geotérmica Los Azufres 3 Fase 1, en donde las autoridades estatales y federales observaron el avance del 65% de las instalaciones en las que se han invertido 69.800 millones de dólares y la cual comenzará a funcionar en enero del próximo año. En ese punto también se puso en marcha el programa de sustitución de focos incandescentes por lámparas ahorradoras. El proyecto inició en su fase piloto en 9.425 localidades de 19 municipios michoacanos, para después ser implementado en todo el Estado y nivel nacional. Hemos venido a Michoacán para cumplir varios propósitos. El primero fue en la comunidad de Agostitlán. Iniciamos el programa piloto de sustitución de las lámparas incandescentes por focos ahorradores. En su etapa piloto, este programa implica cerca de 100.000 lámparas ahorradoras para beneficiar aproximadamente a 20.000 familias de Michoacán. Señaló que la finalidad de esto es contribuir al cuidado de la economía familiar y al ahorro de energía, pues estos focos duran hasta 10.000 horas, es decir, seis años, comparado con las lámparas incandescentes que duran como seis meses. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.